Desde el sindicato de aduaneros denuncian el desmantelamiento de los controles. El presidente de la Asociación de Funcionarios, Roberto Valdivieso, se refirió a los candentes temas relacionados con las rutas clandestinas de ingreso al país. El dirigente recordó la permeabilidad fronteriza que han venido denunciando los funcionarios. En 2013, el sindicato ya había dicho que Uruguay es un colador, destacó Valdivieso. En rueda de prensa, el dirigente gremial expresó lo siguiente. La situación de preocupación, ¿no? De preocupación por hechos que vienen sucediendo. En el sindicato desde el 2013 venimos denunciando el desmantelamiento sistemático de los controles, el desmantelamiento de las funciones aduaneras, ustedes aquí lo pueden vivir en Río Branco, donde allí se gastaron 120 mil dólares para arreglar algunos depósitos de aduana y al mes retiraron a los funcionarios. Y bueno, esto es un poco la fotografía que se está viviendo en otros lugares. Y hoy lo que tiene que ver con todo, con Puerto Camacho, que un poco es la noticia. Nosotros el lunes pasado estuvimos con los compañeros en Carmelo y es de preocupación, ¿no? Y más preocupación también cuando hoy leemos en la prensa las declaraciones del ministro del Interior, donde realmente a uno lo pone más nervioso, ¿no? Porque quien tiene que darnos la seguridad, la tranquilidad, dice, además dice que no es un delito, que es una falta, primero digo, no está bien informado. Porque habría que preguntarle al hoy fiscal Díaz, en el 2010 cuando era juez, los compañeros en el puerto de Montevideo incautaron 600 mil dólares. El Estado se quedó con una parte, las personas no fueron a prisión ni nada, pero sí se les aplicó una multa. Por algo se les aplicó la multa, o sea que no es solamente una falta. La Dirección Nacional de Aduana tiene la competencia para realizar sus trabajos. Lo que sí nos preocupa es que, por ejemplo, fuimos a Carmelo y que la Armada no tiene radar. Nos preocupa las declaraciones del ministro, nos preocupa que hemos venido anunciando y denunciando y las cosas no han cambiado. Uruguay es un colador. Después alguien le puso colador VIP. Nosotros, a ver, obviamente como sindicato representamos a muchos funcionarios y cada uno tiene el libre pensamiento. Nosotros no hablamos de oposición o de oficialismo. Lo que hablamos es de la realidad que tienen los aduaneros. Y hasta ahora los hechos nos han dado la razón. Lo que está sucediendo lo hemos venido denunciando. Pero no solamente a nivel de aduanas o a nivel de... En este caso ahora lo presentamos al fiscal Luis Pacheco, pero también lo presentamos en el Parlamento. Entonces, claro, hoy como tomó Estado Público, a mí me preocupa que más la preocupación de la oposición, lo que me preocupa es la seguridad. Porque si pasa dinero, por allí dijimos que ruta del dinero K, pero mirá que entran otras letras en el abecedario. Y eso creo que es preocupante.